Una tradición que la lleva en la sangre y en el trabajo constante, así como el apoyo de su familia, que ha sido la clave para superarse, convirtiéndola hoy en día en una mujer imparable. Yo tengo ejemplos de mis diseños de vestidos y también de bolsas, o sea, la moda nació en mí, nació desde mí, de mi corazón, hasta las venas también. Y como Isabela nos lo dijo, ella es una niña down, pero esto no la ha etiquetado. Al contrario, ha sido una meta a demostrar sus capacidades para alcanzar el éxito personal y sentirse orgullosa de ella misma. Estoy orgullosa, ¿por qué? Porque yo puedo alcanzar todos mis éxitos y mis sueños para alcanzar de verdad y ser cumplidos y ser famosas. Un arte que lo traen las venas en diseñar ha sido su éxito al emprender. A mí me contaron que desde pequeña me dijeron a mí que yo tenía una hoja y yo dibujaba en la hoja con los vestidos de la revista, más que en la máquina, porque a mí me costaba mucho, mucho. Pero antes de tener la máquina, empezó a hacer, bueno, pensaron muchísimo a que yo primero trabajara, primero con los maniquís. Y la moda nació en mis venas, porque yo siempre soy modelo, la verdad, y con mis vestidos y todo. Yo diseñé unos vestidos en los maniquís que yo he dibujado. Y poco a poco, mis dos abuelitas me dieron la fortuna y yo compré mi propia máquina de coser, porque también quisiera aprender cómo usar la máquina, cómo coser un pantalón, cómo coser vestidos, blusas, gorras, bolsos. Pero esta vez fui experta diseñando bolsas. Con esto Isabela nos demuestra que como mujeres nuestro límite es nuestra imaginación y que el éxito está detrás de nuestro trabajo constante, no importando las circunstancias. No hay que rendirse, si quieren tener un sueño, hay que alcanzarlo de verdad, porque si no pueden, tienen que dar mucho a Dios, porque Dios puede apoyar para seguir adelante a los demás. Que tenemos que alcanzar muchos de los sueños y alcanzar hasta que logremos hacer lo que queremos hacer desde el corazón. Si necesitamos, tenemos que luchar y pelear hasta que ese sueño siga adelante. Gracias a Isabela, un claro ejemplo de superación y de empoderamiento femenino. ¡Qué orgullo saber que es guatemalteca y que hoy está aquí entre nosotras! Y es el momento de conocer algunos tips. ¿Sabía usted lo importante que es arreglarse desde temprano? Conózcalo aquí, en nuestros consejos. ¿Sabía usted por qué es importante que nos arreglemos desde temprano? Y es que según dicen grandes expertos, esto nos ayudará a rendir al máximo. El sentirnos bellas hace que nuestro cerebro produzca la famosa felicidad, la cual será de beneficio para dar al máximo. El hecho de que nos peinemos, nos maquillemos, hará que nos sintamos bien consigo mismas, rindiendo al máximo, por lo que recuerde, desde temprano, bese una manita de gato para lucir sensacional. Y hemos llegado al final de nuestro espacio aquí entre nosotras, pero no me quiero despedir sin recordarles lo importante que es el amor a nuestra familia. Disfrute cada momento que usted comparte con ellos. Y escríbame a mis redes sociales y los espero hasta el próximo viernes con otra gran historia de esas mujeres que sí son guatemaltecas, de esas mujeres que hacen grande nuestro país, de esas mujeres que empoderan para hacer grande nuestras familias. No te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que tú te mereces.